bienvenido mis queridos muchachos a tu canal favorito de tecnología 4k televisores u hd consolas de última generación y equipos de sonido hi-fi machina 4k en el capítulo de hoy mis queridos muchachos suscriptores patrones seguidores de instagram también recuerda arroa 4k parroa machina 4k oficial vamos a estar analizando técnicamente el último título de electronic cards dice que es en battlefield 5 es un título sin duda muy esperado por los amantes de los juegos de acción y sin duda uno de esas entregas anuales que pone un poquito a la luz las deficiencias y fortalezas de nuestras distintas plataformas te recuerdo que martina 4k no analizamos el juego es bueno o no en base al aspecto gamer me parece que como yo lo he dicho siempre ya todos son bastante adultos como para saber qué tipo de juego les gusta o no y no me voy a meter en el gusto personal de nadie así que lo que hacemos acá es desmenuzar un poquito lo que es la parte técnica siempre desde un punto de vista amigable y contarte qué tal corre el juego en las distintas plataformas y si vale la pena o no vale la pena adquirirlo desde el punto de vista técnico es así como hoy día te vamos a mencionar un poco cómo corre el juego tanto en playstation 4 en xbox one xbox one x playstation 4 pro y también vamos a dar algunos tips de la versión de pc que también la pudimos probar y lo primero que te voy a decir es que bueno con battlefield estamos hablando de un juego que está construido con la engine frostbite que es un engine de electronic arts bueno de dice en el fondo que se especializa diría yo en lo que son los mapas gigantescos y en los detalles destructibles y un montón de cosas es una muy buena engine para colocar mucho en pantalla y tener una tremenda cantidad de jugadores por eso podemos qué sé yo jugar 64 64 jugadores en battlefield es un engine que como te digo se especializa en eso no es un engine que te va a entregar un nivel de detalle o qué sé yo de otras pero si es muy variable y es muy adaptable una de las ventajas más grandes que tiene frostbite y que sin duda lo tiene el battlefield 5 es que es muy fácil de adaptarse en cualquier plataforma es por eso que si tú lo ves en playstation 4 o xbox one que son las plataformas más débiles en este análisis técnico vas a ver que no tomando en cuenta la resolución el juego puede correr perfectamente con todos su que se yo con todos los personajes con todos los detalles es decir puede correr el juego sin ningún problema la gracia que tiene lo que hace dice acá es que nos sitúa en una resolución dinámica es decir dice dice el juego corre en xbox one y playstation 4 a 1080p dinámico el juego corre en ps4 pro y en xbox one x dinámico que significa ese dinámico bueno ese dinámico lo que dice o lo que condice es que el juego si se ve muy estresado si tiene mucho en pantalla en vez de arrojarte de inmediato golpes como que puede tener que se yo en efectos de textura o algún problema gigantes hasta pueda crear el juego lo que hace el juego es ajustar su resolución para que no para eliminar ese estrés es como un juego como un cuello de botella se imaginan un cuello de botella de repente cuando hay mucha información lo que hace es adaptar ahora la resolución es decir por ponerte un ejemplo el juego está corriendo a 1800 p y de realmente se empieza realmente a sentir presionado por lo que está pasando en pantalla pues puede que la resolución bajé a 1400 p si se ve muy relegado muy relajado lo que está en pantalla sube a 4k eso es resolución dinámica la resolución dinámica es una de las opciones yo diría más útiles para los desarrolladores para trabajar en estas máquinas en cuanto a su versión de pc bueno y lo puedes jugar si tu equipo te da en una resolución nativa de 4k sin ningún problema siempre cuando como te digo que tu equipo te dé para que no veas muy afectada tu performance o rendimiento del juego entonces eso es lo primero que les quería dejar en claro para ya poder seguir avanzando con este análisis de las plataformas que sin duda imagino que están más interesados que son playstation 4 pro y xbox one x les puedo decir que en ambas plataformas el juego se supone corre en 4k dinámico ahora qué tan real es esto bueno acá te vamos a contar un poquito la verdad que en playstation 4 pro el juego a ver casi nunca llega a los 4k nativos totales me dio la impresión que lo que pasa acá es que el juego se mantiene casi siempre entre los 1400p y los 1800p esa es la resolución que estamos teniendo en ps4 pro con algunas caídas de incluso hasta 1200p si el juego se ve muy muy golpeado estamos hablando de un juego que se maneja en un porcentaje bastante inferior de lo que es el 4k por lo tanto el 4k acá dinámico se cumple casi nada es un juego que por así decirlo se maneja casi siempre entre los 1400 a 1800p con caídas a 1200 que es como el punto más bajo que puede llegar en cuanto a xbox one x si alcanza el 4k alcanza el 4k nativo en algunas instancias pero en su mayor parte el juego se mantiene a 1900p y lo más bajo que el juego ha llegado en 1800p estamos hablando un juego que se ve muy muy cercano al 4k y que llega al 4k en bastantes ocasiones pero generalmente está en un promedio de 1800 a 1900p en ambos en ambas plataformas tenemos algunas caídas de frames a ratos no son tan notables ocurren más que nada en la campaña en algunas secciones pero si vas a jugar multijugador por ejemplo no lo notamos no vimos mucho problema lo que es lo que es el frame y este tema de la performance se ve beneficiado como te explicaba por el tema de la resolución dinámica acá cae la resolución antes de caer los frames y eso es muy útil sobre todo si estás en un juego de disparo a primera persona como éste las sombras en ambas consolas son muy similares ambas sombras se mantienen una calidad yo iría medio alto se ven bastante bien no tenemos mucha suciedad en pantalla más allá de los efectos que tiene el juego el efecto tiene mucho filtro de grano tiene filtro también de ojo de pez de repente en algunas cuando tomas algunas mira y posee un montón de cosas que ayudan a esta visual posee también desenfoque etcétera un montón de cosas que sin duda son herramientas que pueden ocupar los desarrolladores para lograr llevar de forma efectiva efectiva impactar con un juego de esta envergadura recordemos que en un juego grande en cuanto a las texturas las texturas se ven muy muy nítidas acá el donde más nítidas se ven es en la consola de xbox one x ya que al contar con mayor resolución y algo que lo hemos visto antes las texturas se ven limpias se ven más nítidas y se ven más detalladas por el contrario la ps4 pro al contar con menor resolución ya estamos hablando casi de un 20 por ciento menor resolución que la xbox one x las texturas se pueden ver un poquito más sucias o borrosas pero no en extremo en cuanto a sus versiones básicas por si acaso la versión de playstation 4 pro y la xbox one x ambas se supone que estar en 1080p dinámico y podríamos decir que la playstation 4 llega bastantes veces al 1080p y se mantiene bien pero la realidad es que la xbox básica está mucho tiempo 720p y 720p lo consideramos que a esta altura ya es como muy poco pero también recordemos está corriendo ahí esa máquina es muy muy débil por así decirlo es muy antigua y el juego está corriendo ahí bien ya es para darse una piedra en los dientes así que bien con eso en cuanto a otros detalles que también experimentamos experimentamos algún tipo de lag algún tipo de lagging también con el tema de del multijugador pero no en muchas ocasiones a y un dato para los usuarios de pc si tú lo estás jugando en pc y lo quieres jugar en ulti tienes una 1080 una 1080 ti etcétera y te da algunos problemas te recomiendo desactivar el direct x algo pasa con el direct x 12 en este juego perdón desactivarlo en 12 que de repente causa como algunos problemas que causa algunos como 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 starting en la pantalla algunos frenazos si lo eliminas o lo desactivas puede que te mejore considerablemente la performance y recuerda que si tu performance no está mejorando y quieres disfrutar del 4k y quieres los 60 frames te recomiendo absolutamente desactivar todos los filtros desactivas filtro de grano ficto de filtro desenfoque etcétera eso quita muchísimo y la verdad que vas a recuperar muchísimo muchísimo de tu performance pero volvamos a las consolas que son las que estábamos viendo entonces para resumir tenemos un juego que corre el engine frostbite que se maneja desde 720p real en la xbox one hasta un 4k que él sí lo toca real también en la xbox one x es decir xbox one cierra y abre nuestra nuestro nuestro espectro acá de resoluciones y dentro queda la ps4 pro que se maneja se supone en 4k dinámico pero la realidad es que está entre los 1200 y los 1800 p y xbox one x se maneja entre los 1800 p y los 2160 p que es lo que comprende el 4k nativo recuerden que el 4k nativo de casa y no el de cine para que no me salgan con otros números por ahí en las texturas anda bastante bien como les decía en las sombras andan muy bien como les decía las sombras se manejan en alto casi siempre y eso sí en las consolas inferiores pudimos ver efectos y sombras y texturas que eran casi como jugar el juego en baja resolución pero esto no es el caso ni de la ps4 pro ni de xbox one x en ambas visualmente el juego anda muy bien los efectos se ven muy bien ahora hay cosas de del desarrollo mismo del juego que a mí yo puse en un instagram que me tenía un poquito decepcionado y a qué me refería voy a andar en esto cuando yo veo un juego de ahora que estamos hablando de una época post red dead redemption 2 post witcher 3 y un montón de juegos que ocupan mapas abiertos voy a hablar acá no del juego si por favor no no crean que estoy comparando los en ningún otro aspecto pero si tú vas a tener un mundo abierto tienes que tenerlo cuidado sobre todo en la campaña hay escenas de mundo abierto donde podemos poder ver algunas algunos algunos efectos de diseño el agua de repente se veía parecía mercurio no se veía agua tras estar transparente cristalina no se veía un buen efecto noté que el juego no estaba a la altura de lo que yo esperaba yo esperaba una cuestión mucho mucho más alta en lo que es el aspecto visual pensé que me iba a golpear más pero no fue así ahora entiendo perfectamente que esto puede ser para que la performance para que todo vaya funcionando bien y sobre todo porque estamos hablando un juego principalmente multijugador entonces para los que van a gozar de este juego absolutamente multijugador les va a encantar porque la verdad que corre fenómeno e incluso en la xbox one con sus 720p que corre de repente no hay ningún problema porque va a poder disfrutar de una muy buena performance en cuanto a los que querían quizás unas campañas más elaboradas realmente poner una campaña que te dije wow visualmente no es tanto o sea está el nivel de lo que fue battlefield 1 a mi justo a mi juicio no es algo más allá o sea claramente estamos tocando techo ya en esta generación de consolas y no creo que vayamos a ver un salto muy grande todavía en la saga como te digo tocamos techo tocamos techo y no vi nada que me sorprendiera mucho más a eso me refería nada más el juego la verdad que como te digo si te gustaba la fe te va a gustar no me voy a meter en eso la verdad que las campañas la campaña cuando hablo de campaña me refiero a estas historias de soldados que tiene al igual que lo hizo en battlefield 1 que acá me da la impresión que es un poco más extensa yo me termine dos ya y van a soltar una que no está disponible todavía espero eso sí que sigan potenciando este contenido ya que me parece que si toman la segunda guerra mundial tienes muchas historias que contar ahora hay detallitos por ejemplo gráficamente que como te digo en un juego multi un juego tan grande pueden ocurrir y ocurren texturas que se ven de repente de bajita resolución o algunos algo algo no sé cosas en pantalla elementos que no se ven tan bien trabajados ni con tanto detalle si me preguntas técnicamente si debieras o no debieras adquirir el juego bueno yo te diría que la verdad que si te gusta battlefield juégalo es un juego que técnicamente cumplen todas sus plataformas y que el único cambio grosero que vas a ver como te digo él no tiene que ver con la resolución pero es un juego multijugador más que nada esto lo vas a notar mucho más si estás jugando campaña pero la campaña tampoco es tan extensa como para que digas hoy me estoy gastando todos estos dólares para jugar esta campaña así que si lo quieres jugar juegalo es un juego entretenido yo no voy a meter ahí mucho como te digo el gusto personal usted sabe si le gusta balderfield sabe a lo que va pero cumple cumple bastante siempre playstation yo creo que playstation 4 pro ya tocamos techo y en la resolución lo que puede dar la consola es esto no más creo que la xbox one x con este juego anda justa y como les digo yo creo que ya se viene muy cerca un cambio de generación porque las consolas ya no están dando mucho más bueno y antes de terminar voy a responder una pregunta hay un usuario bueno un suscriptor me preguntó si en el juego habían suástica había iconografía nazi en lo que son los lianzos y todo eso la verdad es que a pesar de que es un juego basado en la segunda guerra mundial yo en ningún momento vi una suástica vi reemplazado por una extraña cruz que de repente parecía que no es ni siquiera la cruz de hierro era una cruz muy muy extraña muy se veía out of place se veía bastante como descolocada la verdad que no no sé no sé yo tengo mi opinión personal es que creo que si vas a recrear algo tienes que recrear el periodo como fue yo lo habría dejado para la campaña pero eliminado el multijugador como lo han hecho otros juegos acá no está ni en la campaña entonces la campaña se siente un poquito bizarra en ese sentido pero eso es respondiendo entonces lo que me preguntaron y como te digo un juego que tiene mucho contenido que tienes mucho para divertirte lo que es multijugador y que técnicamente cumple pero yo creo que ya llegamos techo de hecho en algunas cosas se me un poquito inferior al battlefield uno gráficamente que yo creo que es por todo el por todo el avance que estamos teniendo y creo como les digo tocamos techo estamos rebotando un poquito ahora sí que me parece que con esto estaríamos cerrando la lo más que vamos a ver en esta generación no vamos a ver más allá de esto pero bueno esa es conversación como se dice para otro día un abrazo gigante recuerda suscribirte al canal seguirnos siempre en instagram en arroba martina 4k oficial y también si nos quieres apoyar y quieres descargar vídeos de este y todos esos vídeos sin comprimir y un montón de cosas más puedes ingresar al patrón punto com slash martina 4k los quiero mucho chau mis muchachos chau mis muchachos